Muchas veces, la calidad del trabajo de un actor puede ser cuestión de opinión, pero hay interpretaciones tan malas que no dejan nada para debatir. En el caso de estas escenas, las actuaciones son tan exageradas y extrañas que es difícil no reírse. Casi todos los involucrados en la adaptación del romance vampírico de Stephanie Mayer podrían ser acusados de actuar de forma mediocre, pero la MVP de Crepúsculo, Kristen Stewart, se lleva el premio a la peor interpretación, bueno, solo en la escena culminante de la película. Todo comienza cuando un trío de vampiros nómadas que merodean por ahí se topan con el clan Cullen jugando béisbol mientras su mascota humana, protegida, vigila. Luego se produce un enfrentamiento que casi termina de forma pacífica antes de que James perciba el olor de vela y le dé hambre. La situación parece haberse solucionado, pero no. James, el vampiro rastreador, jura a cazarla y chuparle la sangre. Y a pesar del esfuerzo de los Cullen por esconderla, él consigue alejarla de ellos y le rompe la pierna. El novio vampiro de Bella, Edward, llega para salvarla de una muerte segura, pero James logra morderle el brazo. En el libro de Mayer, el dolor se describe como exquisito, pero los gruñidos y las muecas de Stewart hacen que no se sienta de esa manera. El clásico de Richard, Linklater, Rebeldes y Confundidos, nos brindó muchos de los mejores momentos de Matthew McConaughey. Pero también es responsable de la molestia de Mitch Kramer. El novato Goober es un caso de incomodidad social, así que se puede esperar cierta falta de experiencia en su interpretación. Pero en la escena en la que intenta coquetear con Sabrina fuera del emporium, se ve como un completo amateur. En lugar de usar recursos de actuación tradicionales como expresiones faciales, inflexiones focales o presencia, el actor Wiley Wiggins hizo ocho... sí, ocho incómodos agarres de nariz. Luego, cinco ajustes de cabello... Ah, y un codazo... super raro. Linklater eventualmente aceptó la responsabilidad de dejar que ese error atraviese el proceso de edición, y le dijo a The Daily Beast, Soy el director, así que fue mi error. Eso es algo que la gente sólo nota la tercera vez que lo ve. Simplemente pensé que era algo de un hombre joven y torpe, pero sí, tal vez uno o dos estuvieron de más. En cuanto a eliminar algunos de esos agarres de nariz, quizás en una versión remasterizada de la película, ¿no? Considerando que Jiggly tiene una puntuación generosa del 6 por ciento, en Rotten Tomatoes tiene muchos errores terribles. Y la payasada que es se extiende hasta el título, así que es difícil elegir sólo una escena como la peor. Sin embargo, dado que Jiggly fue un desastre en la taquilla, tiene sentido centrarse en la escena que intentó, y fracasó, hacer un diálogo sexy sobre la comida del Día de Acción de Gracias. En la película, Jennifer Lopez interpreta a una lesbiana llamada Rikki, que decide convertir al asesino de Ben Affleck en su juguete sexual, y lo invita a su cama. Así... Fue entonces cuando todos los que veían esta película hicieron esto. La conversación sobre el pavo es un momento memorable en la carrera de Ben y Jen, aunque desde entonces intentaron defender la película. Con el debido respeto a Brad Pitt, su actuación en Seven es un ejemplo de un actor que no muestra la emoción correcta en un momento clave de una película. En lugar de ofrecer lo que pudo ser una escena poderosísima, hizo lo contrario. Para ser justos con Pitt, estaba trabajando con tres gigantes, el director David Fincher y los actores Kevin Spacey y Morgan Freeman, mientras que él aún era relativamente nuevo en Hollywood en ese entonces. Pero en comparación con la interpretación de los demás en la escena de la ira, la suya es bastante inexcusable. En el final del plan mortal de John Doe, el personaje asesino de Kevin Spacey lleva al dúo de detectives al desierto para encontrar un paquete que contiene algo. El personaje de Freeman lo revisa primero y su rostro refleja la sombría situación. Se nos hace creer que es la cabeza de la esposa embarazada de Mills. Tracy, una inocente y encantadora mujer que no tiene nada que ver con este desastre, pero nunca vemos el contenido. Hay mucha tensión, hasta que Pitt comienza a gritar sus líneas y saltar como un payaso. Y bueno, esto termina arruinando un poco la escena. Tal vez lo que estaba en la caja era el talento escondido de Brad Pitt. Si Keanu Reeves pudiera regresar al pasado al estilo de Bill y Ted, esperamos que considere volver a los inicios de los 90 y deshacer lo que hizo en Drácula de Bram Stoker. Por lo menos debería contratar retroactivamente un entrenador de dialecto adecuado porque su acento británico es tan horrible que distrae a los espectadores de fijarse en la peluca de Gary Oldman, lo cual es una increíble hazaña. En una escena, el personaje de Reeves comienza a notar que el conde no representa nada bueno y ofrece un resumen de sus aventuras transsilvanas, lo cual es más divertido de lo que debería. Incluso el director Francis Ford Coppola, que es prácticamente el presidente del club de fans de Keanu Reeves, admitió a Entertainment Weekly, para él era difícil acertar con el acento británico. Se esforzó mucho, y en realidad ese fue el problema. Quería hacerlo perfectamente, y al tratar de hacerlo perfectamente, salió como súper forzado. En otras palabras... El año 1999 nos ofreció dos grandes momentos del cine que representan a hijos rechazando los deseos de sus padres de seguir sus pasos, y ambas fueron muy diferentes. La interpretación de Jake Gyllenhaal como Homer Hickam en Cielo de Octubre lo muestra enfrentando la obligación de ir al Pozo Minero luego de la escuela con su padre. En cambio, literalmente alcanza el Cielo como un aspirante a cadete espacial que construye cohetes a escondidas. Esto genera un momento conmovedor de fricción padre-hijo que resuena como debería. Compara eso con la confrontación de James Van Der Beek con su padre en Juego de Campeones, que se estrenó solo unas semanas antes. En la película, Van Der Beek interpreta a Mox, un mariscal de campo de la secundaria, quien llegó al equipo titular luego de que la estrella del equipo se lesiona. Esto enciende el sueño del padre de Mox de que se convirtiera en el jugador estrella. Pero Mox no tiene tales ambiciones, y se lo dice con el acento más exagerado. Es difícil saber si es el tono aburrido o las líneas lo que hace que este sea un fracaso, pero él no recibe puntos por esa escena. James Franco saltó a la lista A con la trilogía El Hombre Araña de Sam Raimi, pero allí también podemos ver algunos de sus momentos malos. Su personaje pasa la primera secuela buscando desesperadamente al héroe arácnido que él cree mató a su padre en la primera película. Y cuando levanta la máscara para revelar la identidad de Spidey, descubre que su mejor amigo Peter Parker es su nuevo peor enemigo. Los pasos incómodos y las expresiones con boca abierta de Franco solo son superados por sus... sus zorros amenazantes. Todo esto nos da una escena que es aún más caricaturesca que los cómics mismos en los que se basaba. Andy McDowell nunca estuvo a la altura del potencial que mostró en películas de finales de los 80 y principios de los 90. Tal vez fue debido a su actuación en cuatro bodas y un funeral. Si bien la película es encantadora, hay una escena que tiende a arruinarla cada vez que la vuelves a ver. Al final de la película, bajo la lluvia torrencial, Hugh Grant ofrece uno de esos discursos clásicos y cursis de que fuiste tú todo el tiempo, a McDowell. Pero su monólogo es interrumpido por una inútil observación. Hay tan poca emoción por parte de McDowell, que es casi como si ella fuera al funeral mencionado en el título de la película.